Es probable que al menos en una ocasión en tu vida te hayas quedado solo en casa. Con la mayor parte de las luces apagadas, te dispones a hacer tus tareas o simplemente disfrutar de tu tiempo a solas. Pero por alguna razón, tienes una desagradable sensación de la que no te puedes deshacer. Un escalofrío que recorre tu cuerpo te alerta sobre el peligro cercano. Te giras para ver lo que acecha desde las sombras, pero no puedes ver nada. Insistes mirando por todas partes, pues sientes que hay alguien observándote fijamente. Y justo después de que te aseguras de haber estado completamente solo, la duda permanece en tu mente. ¿En verdad había alguien o algo contigo en la misma habitación? Esta es una sensación bastante común en los seres humanos, y existen experimentos que han tratado de confirmar su origen, sin llegar a un resultado satisfactorio para todos. Pues mientras que algunos afirman que este inquietante fenómeno tiene su origen en el cerebro, otros piensan que en verdad hay entidades desconocidas tratando de comunicarse con nosotros. Pero ya sea que esta sensación es un fenómeno paranormal o no, existen ocasiones en las que es innegable que algo fuera de lo común está ocurriendo, como lo que le pasó a esta familia. Una noche en que algunos de los miembros de la familia estaban reunidos en la cocina, la pequeña de tres años que se encontraba con ellos comenzó a saludar hacia la ventana sin explicación aparente. Curiosos por el inusual comportamiento de la niña, el resto de los miembros de la familia se asomaron por dicha ventana, misma que da al patio trasero para encontrarse con que no había nada ni nadie ahí. Uno de los muchachos empezó a bromear con respecto a esta inusual situación, asegurando que la casa estaba embrujada, y el resto comenzó a tomar fotografías de él mientras fingía ser un fantasma. Por su parte, la mamá de la niña tomaba fotografías al azar, y una de ellas fue de la ventana justo al momento en el que el muchacho que bromeaba sobre este tema, salió al patio alrededor de las 5 de la mañana. Pero mientras revisaban las imágenes, no pudieron encontrar nada extraño, por lo menos hasta que unos días después, tras haber revisado cada una de ellas con mayor detalle, se encontraron con este escalofriante descubrimiento. Como puedes ver en la foto, se puede apreciar con claridad en el vidrio el rostro de una mujer mayor, y a la derecha se alcanza a ver como uno de los muchachos apenas alcanza a asomarse por la ventana. Pero además se puede ver un tercer rostro apenas distinguible acompañado de su brazo y mano izquierdos que están levantados, como si estuviese saludando a alguien a la distancia. Ambas imágenes espectrales tienen una característica inquietante, y esa es que sus cadavéricos rostros apenas permiten distinguir cualquier rasgo que nos permite identificarlos como humanos. A diferencia de la persona que apenas alcanza a verse al otro lado del cristal, pues es mucho más nítido en comparación. Estas manifestaciones etéreas parecerían carecer de ojos, mostrando solo la oscuridad de unas cuencas vacías. Y mientras que la foto permite ver una parte del cuerpo del muchacho al otro lado del cristal, este par de lúgubres visitantes apenas dejan ver un indicio de lo que alguna vez fue su forma física. La familia dice que al momento de tomar la foto solo se encontraban en la casa los abuelos, tres de sus hijos, la niña y su madre. Como se puede apreciar en la imagen, uno de los muchachos aparece en la fotografía al otro lado de la ventana mientras salía al patio a investigar. Esta imagen fue capturada por la madre de la niña. Los otros dos muchachos estaban con la señora revisando algunas de las imágenes, y según el testimonio de un miembro de la familia, el abuelo estaba dormido en su habitación. Además, afirman que al momento de tomar las fotografías, no había nadie más en el patio o en la casa. Si prestamos atención a esta escalofriante escena, podemos ver que estos sombríos rostros no son reflejos en el vidrio, pues la fotografía se tomó con un ángulo de aproximadamente 30 grados en relación con la ventana, por lo que quien tomó la foto no aparece reflejada en el vidrio. Además, si se tratara de algún tipo de reflejo en el cristal, entonces se vería un poco más el perfil del rostro, pero parecerían verse casi de frente, dando la impresión de que estos macabros rostros están asomándose desde el patio hacia el interior de la casa. Pero como si esto no fuera ya suficientemente inquietante, podemos ver al fondo del patio una cobija tendida, y la frente de la mujer la bloquea parcialmente. Pero a pesar de esto, se puede ver el borde de esta a través del traslúcido rostro de la mujer al otro lado del cristal. La familia que tomó esta foto vive en una casa construida alrededor del año 1800 en el barrio de San Miguelito, uno de los siete barrios que existen casi desde el origen de la ciudad de San Luis Potosí. Esta familia lleva habitando esta casa por tres generaciones, lo que nos hace preguntarnos la cantidad de historias que ha atestiguado este inmueble a lo largo de sus casi dos siglos de vida. Este es un evento que ha dejado a los habitantes de esta casa con la gran duda de si acaso hay alguien más compartiendo su hogar. Esto podría ser considerado por algunos tan solo como un caso más de pareidolia, pero la parte desconcertante es que no solo se ve un rostro, sino dos, y uno de ellos acompañado de lo que parece ser su brazo izquierdo saludando, tal vez a la pequeña que sin explicación aparente saludaba así a esta misma ventana. Si te gustó el video, te agradecería mucho si me ayudas compartiéndolo en tus redes sociales, y recuerda siempre revisar antes de apagar la luz, pues no sabemos que acecha en las sombras.